El mundo da muchas vueltas porque al principio de la década del 2000, todas las celebridades querían ir a las fiestas de Diddy. Estar en las listas de estas fiestas era importante para las celebridades y para sus conexiones. Era un símbolo de que lo habías logrado en la industria de la música, el entretenimiento y de Hollywood. Hoy en día, cualquier conexión con Diddy puede ser perjudicial para estas celebridades y están siendo analizados y juzgados por el público en general. En la actualidad, lo más destructivo que puede hacer una celebridad es admitir que tiene una amistad profunda de mucho tiempo con Diddy porque lo involucra en estas fiestas y en estas actividades delictivas. Ahora que han salido a la luz los detalles impactantes de qué sucedía en estas fiestas de breakups y cuándo se han revelado los cargos federales en su contra. También se ha revelado que durante las fiestas había un comportamiento inapropiado y actividades ilegales al punto que no todas las celebridades se sentían cómodas y muchos protestaron como el caso de Denzel Washington, el cual una vez enfrentó a Diddy en una fiesta y le gritó ¡Tú no respetas a nadie! Denzel estaba acompañado de su esposa y habían durado mucho tiempo ya en la fiesta y observaron algo que los perturbó bastantes. Denzel Washington cuestionó la conducta dañina de Diddy y se fue furioso junto con su esposa. Denzel Washington le dijo a una persona ¡Vete antes de que llegue el diablo! Y se estaba refiriendo a Diddy. Esto él se lo dijo a Brandon T. Jackson y miren este video. Al parecer muchas personas sabían del comportamiento y del abuso de poder de Diddy. Y también se reporta que Denzel Washington le decía a las celebridades que asistían a estas fiestas ¡Si irás, no te quedes a pasar la noche! ¡Vete hacia tu casa! Es muy cuestionado que casi todo el mundo en la industria del entretenimiento sabía sobre estas conductas en las fiestas de Diddy, pero no decían nada. ¿Por qué no decían nada? Porque la mayoría de estas celebridades estaban involucradas, estaban comprometidas. Muchos salen en los videos o fueron agresores o fueron víctimas. Entre las celebridades que se mencionan en estas fiestas están Jay-Z y Beyoncé, Aston Kutcher, actor de Hollywood, Leonardo DiCaprio y Khloe Kardashian. Hay reportes de que los federales pronto sacarán a la luz una lista de más personas involucradas. Y hay preocupación por la amistad de décadas de Aston Kutcher con Puff Daddy. Y se ha reportado que él puede estar involucrado en una investigación criminal. Los representantes de Aston Kutcher dijeron que en ninguna manera Aston es objetivo de una investigación. Y miren este reporte. Además, una fuente cercana a Aston le dijo a TMZ, Esta historia tiene que terminar. Aston no tiene nada que ver con esto. No tiene ninguna participación. No tiene ningún conocimiento de las actividades de Diddy. Aston, como todos los demás en Hollywood, asistió a una fiesta de Diddy hace 20 años. Esta semana surgieron informes que indicaban que Aston estaba aterrorizado de que Diddy pueda recurrir a los federales con acusaciones falsas sobre el actor para escapar de la cárcel. Pero según nuestras fuentes, Aston no tiene nada de qué preocuparse. La realidad es que si Aston Kutcher está involucrado o está siendo investigado, pronto se sabrá. Porque más información será revelada próximamente. A Aston Kutcher le preguntaron en un podcast que se llama Hot Ones sobre los parties y las anécdotas en estas fiestas de Diddy, que qué él tenía que decir ya que tenían una amistad de décadas. Y miren cuál fue la respuesta sospechosa de Aston Kutcher. Diddy Party Stories, they're our favorite genre of anecdote. Oh, really? If you have one, yeah. Wow, okay, I've got a lot, I can't tell. So, um, I can't tell that one either. I mean, like actually cycling through them. There was one moment, so it's not really a party story, but... Aston Kutcher aquí en esta entrevista, él no respondió. Él solamente pensó y dijo, oh, eso no lo puedo decir. Esto tampoco lo puedo decir. No puedo decir nada, porque hay mucho oculto que no ha sido revelado. Pero de cierto os digo que no quedará nada oculto debajo de una roca que no haya de ser descubierto. Y uno que predijo lo que venía para Diddy fue el comediante Cat Williams al principio de este año. En un podcast viral que se hizo el 3 de enero del 2024, que al momento de este video, ese podcast que duró casi 3 horas, tiene 78 millones de visitas. Él dijo, todo saldrá a la luz. Las mentiras serán terminadas. No importa si eres Diddy o si no eres Diddy. Y si Diddy te invita a una fiesta, dile que no, como yo le dije. Tuve que rechazar mucho dinero porque quería alejarme de todo esto. Miren el video de lo que él dijo. All of these big dick deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you diddy or whoever you is. P. Diddy be wanting the body. And you gotta tell him no. You gotta tell him no. I did. I did. See, I got the receipts for everything I'm telling you. Ahí lo dijo claramente que en el 2024 todas las mentiras quedarán expuestas. Que no importa quién seas. Que si Diddy te invita a una fiesta, que siempre quiere estar fiestando, le digas que no. Uno de los problemas de estas fiestas de Diddy es que todo el mundo sabe lo que ellos hacían. Usaban drogas. Tenían relaciones. Y se reporta que muchas personas estaban desnudas. Donde se complica todo es cuando muchas de estas personas que fueron a las fiestas reportan que terminaron siendo drogados y violadas y violados, incluyendo hombres y mujeres. Con rumores de salas de sexo, uso desenfrenado de drogas y orgías que duran toda la noche. Los freak-ups, mencionados en la acusación de 14 páginas, en los que las víctimas de Diddy fueron supuestamente drogadas y obligadas a participar en actuaciones sexuales prolongadas. Que podían durar días a la vez con trabajadoras sexuales. Parecen haber tenido lugar por separado en hoteles. Diddy se declaró inocente de varios cargos a principios de este mes, después de su arresto. Diddy ha negado todas las acusaciones de agresión sexual. Entonces, ¿cuánto o qué tan poco vieron realmente los invitados de la lista A de Diddy? Algunas celebridades han hablado de sus experiencias. En un episodio de 2014 de Keeping Up With The Kardashians, Khloe Kardashian recordó haber asistido a una fiesta de Diddy en Las Vegas y dijo, Creo que la mitad de la gente de esa fiesta estaba desnuda. Al día de hoy, más de 120 personas han presentado acusaciones en contra de Diddy, incluidas 25 víctimas menores de edad. Pero ese es un tema para otro video que es más complicado y sigue la investigación. Todas las acusaciones se parecen porque muchas dicen que asistieron a la fiesta de una forma normal, pero que terminaron siendo drogadas sin su consentimiento y siendo violadas también. Dicen que Diddy utilizaba de su poder para mantenerlas manipuladas y sin poder hablar por mucho tiempo. Como se acusa también de una red de tráfico sexual, se espera que más personas sean mencionadas en esta acusación, porque una persona no puede hacer tanto solo. Necesita más personas. Lo próximo es que el próximo día en la corte de Diddy, con sus abogados, será el próximo miércoles 9 de octubre, donde los abogados van a intentar de nuevo presentar una apelación para que Diddy pueda tener derecho a fianza, que la acepte el tribunal y que él se pueda ir a su casa. Pero no hay ninguna indicación de que el juez va a aceptar esta apelación. Es muy poco probable que se garantice su libertad temporal antes del juicio grande, que tendrá muchos espectadores y nosotros estaremos muy pendientes. Yo soy el Ray Studios. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. Este es el Ray Studios. ¡Gracias! ¡Gracias!